Chao. Vi el anuncio de canto con la profesora Nabela y bueno, estuve en las clases gratuitas y después ya tomé el máster con ella y he aprendido muchas cosas, muchas técnicas nuevas que no conocía, algunas cosas que han sido nuevas y que me han servido para ir mejorando y en estos siete días he notado muchos cambios y muchos avances en mí. Y bueno, espero poder seguir aprendiendo más y me ha gustado mucho también el carisma que tiene para dar las clases a Nabela y también cómo nos da ánimo porque a veces es un poco difícil cantar al frente de otras personas, pero a medida de estos días hemos ido perdiendo el miedo, he aprendido a poder cantar delante de los demás y a soltarme. Gracias. 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 Gracias.